Voy a buscarme otra que me quiera Que me dé su corazón Voy a buscarme otra que me acepte Y no me pague con traición Una vez me enamoré de aquella hembra Pero de nada sirvió Cuando vi que de mi lado se marchaba Destrozó mi corazón Ahora vivo en las cantinas Tomando de aquel licor Que a los hombres despechados Nos alivia el corazón Y para serles sinceros No me vuelvo a enamorar La que llegue la disfruto Pero no la puedo amar John Jaramillo Y la que no sirva Que se vaya papá No quiero seguir siendo más el tonto Que utilizan y al final lo votarán ¿Por qué voy a amargarme por mujeres? Si se va una en el mundo quedan más Una vez me enamoré de aquella hembra Pero de nada sirvió Cuando vi que de mi lado se marchaba Destrozó mi corazón Ahora vivo en las cantinas Tomando de aquel licor Que a los hombres despechados Nos alivia el corazón Y para serles sinceros No me vuelvo a enamorar La que llegue la disfruto Pero no la puedo amar Ahora vivo en las cantinas Tomando de aquel licor Que a los hombres despechados Nos alivia el corazón Y para serles sinceros No me vuelvo a enamorar La que llegue la disfruto Pero no la puedo amar